Domina la pelota Sills, presiona Centurión, presiona Grimmie, no puede Martínez, gana Martínez, ahora falta de Grimmie. Ahí se va, se va, se va, se va, se va, se va. Una jugada desafortunada, acá el azar le jugó en contra a Racing y ni que hablar a Grimmie. Es verdad, no hubo intención, pero Giroi se lo llevó por delante. A Cubo, a Samarizas Rojas, expulsado Grimmie, con 10 queda Racing. Condicionado Racing, eh, condicionado, pero irreprochable la decisión del árbitro. Esta es la primera falta, cuando la pelota se perdía, a Cubo, a Cubo, y esta es la de recién. Se da vuelta, no observa la pelota, desentendiéndose de la misma, segunda falta de amonestación.